Yo no creo que haya una oposición, en realidad, es una mala forma de interpretación. Yo creo que hay un grupo que, bueno, entraron en un conflicto de intereses que es hasta aceptable, ¿no? Porque todas las personas tienen, pues, sus aspiraciones en este sentido. Y entonces, pero ya el hablar políticamente, el MAS es uno solo. El que se oponga al MAS, ¿a dónde quedaría? O sea, ideológicamente no te cambias de línea el dato que quieres, pues, ¿no? Puedes tener tus diferencias, pero obviamente, por eso te digo, no creo que haya una oposición, sino que tendremos un grupo más contestatario. No, no existen las identificaciones. ¿No hay eso? No existen las identificaciones. Lo que existe son diferencias en la forma de hacer las cosas, en la forma de pensar. Y es lógico, el MAS es tan grande que, bueno, no solo tenemos dos, tenemos diez, doce formas diferentes de encargar y de pensar. Pero para eso nos reunimos, ¿no? Y para eso también discutimos nuestros empleados en cada zona, etc. Y, bueno, nos estamos llevando bien.